La Universidad Mundo Maya destaca que televisión tabasqueña posee buenos contenidos y su señal llega a otros estados de la república al realizar una visita guiada por las instalaciones con los alumnos de primero a quinto semestre de las carreras de mercadotecnia, mercadotecnia digital y comunicación. El recorrido fue guiado por la encargada del área de jurídico de TBT, Jennifer Pérez García y explicado por el asesor del área de higienería, Penancio Flores, en las áreas estudio general, control room y máster, en la dirección edición y estudio de noticias, su titular, Fernando Hernández Gómez y la jefa de producción, Sandra Luz León, los productores, Débora Tornel y José Juárez Potenciano. La directora de difusión y promoción de la Universidad Mundo Maya, Mabel Mijangos Domínguez, agradeció el recibimiento del personal, además ayudará a los alumnos en el desarrollo de sus conocimientos, pues es importante conocer lo que se hace en el estado a través de la televisora estatal a cargo del director general, José del Carmen Chable Ruiz. Para que ellos conozcan todo el proceso de la producción y obviamente todo lo que tiene que ver implica los medios de comunicación aquí en el estado. Sí, claro que sí, porque es muy importante, como lo comentas, no nada más lo teórico, sino que ellos vean que aquí en el estado pues contamos con un canal que tiene fortaleza, que se transmite en otros estados con una muy buena señal, con buenos contenidos, porque pues a veces desconocen lo que tienen aquí y pues también es ese propósito, que ellos puedan conocer lo que ofrece aquí el estado y lo que ofrece Televisión Tabasqueña. Los estudiantes en su primera visita a los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de conocer de viva voz de los encargados de las áreas Estudio General, Control Room, Master, Edición de Noticias y Producción, Estudio de Noticias, Redes Sociales, así como de las direcciones de producción, programación y noticias. Lo que hace un productor son muchas cosas para llegar al proceso que ustedes ven allá en la tele. Entonces aquí nosotros todos los días estamos organizando nuestra agenda de invitados, de contenidos, la mayoría de los programas tienen una planeación. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.